Acostumbrados Hacer sin amor No puedo explicarlo Pero esto se acabó Cuando tú Llegaste a mí Has cambiado mi vida No puedo estar sin ti Ayer mi refugio Fue la drogadicción Ahora es tu camino Él es mi adicción Si no lo crees Me te invito a probar Una noche más fuerte Que droga y alcohol Adicto 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 A tu corazón Adicto Adicto Solo por tu amor Tú, amor mío Así me tienes tú No puedo explicarlo Pero tú eres mi adicción Ayer mi refugio Fue la drogadicción Ahora es tu camino Solo por tu amor Tú, amor mío Así me tienes tú No puedo explicarlo Pero tú eres mi adicción Adicto 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 Gracias por ver el video.